¿Qué hace? Como que quiere salir, ¿no? De la reja Como que está viendo En un hospital nuevo, un joven que le está dando mantenimiento Comienza a grabar debido a que en ese lugar todo se comienza a salir de control Sin haber absolutamente nadie Vamos a ver lo que registro ¿Qué parece? Do ya está mismo Meetla ¿Así es el primer momento? Hola ¿Vamos? ¿Vamos? Ya, pues. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Un padre mientras graba a su hija algo bastante extraño pasa frente a ellos y lo registra en video, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por qué no la ves? Se está moviendo ahí. ¿Por qué no la ves? Pero yo la veo con mis ojos. Eso es lo que no entiendo por qué ustedes no, boludo. Yo te veo que es nada. ¿Qué? 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 ¿Qué hace? ¿Qué? 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 Unos jóvenes? Unos jóvenes van a hacer una exploración a un parque abandonado. En los baños se topan con algo simplemente aterrador. Este es el documento. Este es el documento. Seguro que no da miedo. Seguro que no da miedo. Esta es la escuela que les decía. Seguro que no da miedo. ¿Qué es la escuela? ¿Qué? Ya. Si. ¿No? Mira. ¿Quién quiere ir? Mira. 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 Aquí hay otro camino, podemos ir aquí por ahí. Aquí hay otro camino. 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 Aquí hay otro camino.